Los piratas del sol Hace mucho calor para llevar gorra y abrigo Y para llevar estas botas ¿Qué te puedo poner en un día tan caluroso? ¡Ah! ¡Este vestido es perfecto! ¡Ajá! ¡Ríndete, pirata! ¡Jalás, capitán! ¡Ya! 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 ¡Toma! ¡Con que esas tenemos, eh! ¡Toma esa, pirata! ¡Toma! ¡Toma esa! Nuki, me has tirado el gorro Bueno, pues entonces cógelo Pero lo has tirado al agua Y ya sabes cuántos tiburones hay alrededor de la isla pirata ¿Por qué no intentas cogerlo con tu espada? ¡Ajá, pirata! ¡Te tengo! ¡Eres mi prisionero! ¡No es justo! ¡Ya no quiero jugar más a piratas! ¡Se acabó! ¡Oh, Paco! ¡Estaba bromeando! ¡Lola! ¿Quieres jugar a piratas conmigo? Lo siento, Nuki, no tengo tiempo Tengo que dar de beber a mi muñeca Tienes razón, Lola Es muy importante beber agua cuando se juega en un día caloroso De hecho, los tres deberíais beber un gran vaso de agua Gracias, Lola Tengo mucha sed ¿Sabéis qué más debemos hacer cuando hace tanto calor? Llevar ropa ligera Como, por ejemplo, un vestido Nuki y yo no podemos ponernos un vestido, Lola Y qué otras cosas debemos hacer cuando hace mucho calor Ponernos un sombrero pirata Y protección solar Yo me la he puesto antes de salir Muy bien, amiguitos Pero, ¿queréis que os explique por qué es tan importante protegernos del sol? El sol es una estrella muy grande en el cielo que nos da luz Las plantas y las personas necesitan luz solar para poder crecer y tener salud Jugar bajo el sol es muy agradable Pero tenemos que protegernos contra las quemaduras del sol Eso quiere decir que tenemos que asegurarnos de que nuestra piel no se ponga roja Para protegernos, es muy importante ponernos crema solar y un gorro o una gorra Yo llevo un sombrero Yo también ¿Y tú, Lola? Yo no tengo sombrero y mi muñeca tampoco Miremos en el baúl de los tesoros Seguro que hay alguno ¿Y bien? ¿Cómo me queda? Esta corona no te protege del sol, Nuki Nuki, Lola, ¿me queda bien? Si se te cae no te protegerá del sol, Paco No encuentro ningún sombrero como el de mi muñeca ¿Por qué no te pones este sombrero, pirata Lola? Ahora tú también eres un pirata de verdad ¡En guardia pirata! ¡En guardia pirata! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma Tampado, pato de palo sabe en el costado Estamos preparados en la vez del trueno En el mar del norte Pasamos con todos buscando un tesoro Nosotros somos los ciudadanos. Somos amigos, cariñosos.